Con obras de esta calidad. Así buscan darle una mejor cara a las instalaciones del Colegio Técnico Profesional San Isidro en Pérez Celedón, uno de los centros educativos más importantes de la región. Estos trabajos de la mano con sacarle provecho a la infraestructura, como es el caso del anfiteatro, y que sirva para que la institución tenga ingresos frescos. Pues estamos trabajando, dándole continuidad a lo que es la parte estética de la institución. Digamos, estamos ahorita trabajando con estos murales que se ven acá al fondo. En este momento el artista está trabajando en el área de enseñanza especial. Entonces, digamos que es como un refrescamiento que le estamos dando a la institución. Después un proyecto que estamos iniciando este año, que lo estamos promocionando, es el alquiler del auditorio que tenemos acá. Nosotros contamos con un auditorio de 174 espacios, que ha venido, digamos, estando casi que subutilizado. Entonces lo que queremos es promocionarlo con las cooperativas, con las empresas, para poder alquilarlo y también generar algún tipo de recurso, digamos, para la institución. Todos estos esfuerzos vienen de la mano con el ámbito del turismo que se brinda en el CTP San Isidro, y que buscan aprovechar al máximo. Eso lo queremos, digamos, de alguna manera empatar con lo que es la parte de turismo, con lo que es el catering service. Nosotros ya ahorita contamos con facturación electrónica, podemos emitir la factura electrónica a cualquier empresa. Entonces, es como, de alguna manera, para todas las empresas y todas las instituciones, incluso públicas, que deseen hacer uso de nuestro catering. Entonces, nosotros contamos con todo el equipamiento, podemos atender 200 personas, y simultáneamente eso lo queremos, de alguna manera, conectar con lo que es el alquiler del auditorio. El CTP San Isidro de Pérez Celedón busca seguir a la vanguardia de la educación de la zona sur del país.